Sabes un cristiano no puede evitar qué pensamientos le vienen, o sea nos van a venir de todo tipo de pensamientos pensamientos de temor, de avaricia, de tentación, un montón de pensamientos vamos a recibir pero si podemos decidir qué hacer con esos pensamientos, voy a permitir que se vuelvan una fortaleza o los voy a capturar y voy a creer los pensamientos de Cristo Nuestra tendencia carnal humana es construir fortalezas, protegernos, es nuestra tendencia entonces mala experiencia, fortaleza, herida, fortaleza, pero el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo destruye fortalezas las destruye, ¿por qué lo hace? porque Juan 10.10 dice así El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿Por qué el Espíritu Santo nos quiere ayudar a derribar fortalezas mentales? ¿Por qué? porque una fortaleza mental me impide vivir en abundancia, me roba, me mata y me destruye una fortaleza mental limita tu potencial, limita la clase de papá o mamá que puedes ser limita la clase de profesionista, la clase de cristiano, la clase de ser humano, de artista, de creador limita quien eres una fortaleza mental y por eso el Espíritu Santo quiere ayudarnos a ser libres de pensamientos rebeldes, de fortalezas y cosas que puedan limitarnos ¿Cómo identifica sus argumentos? hace esta pregunta ¿por qué pienso así? por ejemplo mi amigo que les conté la historia donde por fin nos dimos cuenta ok, es que yo creo, pienso que debo caerle bien a todos ¿por qué? ¿por qué piensas así? ¿qué ha sucedido? ¿hubo una herida? ¿o así te enseñaron? ¿o así te, tuviste una experiencia? ¿eras conocido como el social del salón? ¿por qué, por qué pienso así? Andrés yo nunca podría ser un buen papá ¿por qué piensas eso? ¿no tuviste un buen papá? ¿te hirió tu papá? ¿tienes temor? Andrés yo nunca podría ser un buen artista ¿por qué? ¿qué pasó? yo nunca podría prosperar, nunca voy a salir de deudas ¿por qué piensas así? ¿por qué piensas así? ¿qué argumentos son? enlístalos, identifica tus argumentos el primer paso a una victoria es identificar los argumentos haz una lista, recientemente Dios me empezó a hablar acerca de que teníamos que orar para poder algún día comprar terrenos, edificios, locales, construir nuevos auditorios me encantaría algunos edificios viejos en centros de ciudades para una iglesia, lugar así me encantaría pero mi primera reacción era Señor son muchas ciudades no tenemos el dinero y luego quién nos va a administrar cómo vamos a llegar con esa gente, o sea ¿cómo lo vamos a hacer? son mis argumentos pero ¿sabes qué? estoy aprendiendo a identificarlos y decirle Señor ningún argumento en contra de tu voluntad va a estar en mi mente, quiero reconocerlos y entregártelos entonces identifícalos número dos, reconoce tu altivez ¿qué es altivez? ¿por qué? ¿por qué el apóstol Pablo dice derribamos argumentos y toda altivez? ¿qué es altivez? es literal eso, algo elevado entonces como yo lo explico y lo entiendo en el contexto del pasaje este es mi concepto, es la palabra de Dios puede ser mi concepto u opinión de algo, de alguien, de mí mismo, de Dios, de la vida puede ser mi opinión o mi concepto de algo que he puesto por encima que he elevado por encima de la palabra de Dios entonces si por ejemplo Dios nos dice confiesa tus pecados y serás perdonado y limpiado de tu maldad sí pero yo opino que estos pecados que hice no hay manera que Dios los perdone entonces elevé mi opinión por encima de la palabra de Dios la palabra dice que Él nos ha amado con amor perfecto con amor eterno pero por ejemplo Kelly incluso lo ha predicado a mí siempre me dijo Andrés es que yo creo que Dios te ama más a ti que a mí siempre me decía así Dios tuvo que hablarle a ella ¿por qué? porque la palabra dice que nos ama a los dos igual pero a veces tenemos opiniones que ponemos por encima de la palabra de Dios a lo mejor puedes decir Andrés yo opino que el sexo es como uno quiera cuando uno quiera con quien uno quiera sí, sí es tu opinión y es respetable y Dios te da el derecho de hacer lo que tú quieras pero es tu opinión porque la palabra de Dios dice que el sexo se disfruta entre un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer entonces puedes elevar tu opinión por encima de la palabra de Dios la Biblia nos enseña a ser generosos con los pobres con la causa de Cristo, con nuestra iglesia, con nuestra familia a trabajar con excelencia y a ser dadivosos pero quizá mi opinión es no que cada quien trabaje duro y se quede con todo lo que recibe ok, entonces es mi opinión tienes derecho a tu opinión pero es una altivez entonces a veces no es algo tan fuerte o tan dramático a veces solamente es que Dios te dice quiero usarte y tú dices ¿quién soy yo para que Dios me use? o sea Dios no puede usar a mí es tu opinión no es la palabra de Dios estamos acá así que identifica argumentos reconoce tu altivez qué cosas en tu vida te puedes dar cuenta que tu opinión la has puesto por encima de la palabra de Dios o de lo que Dios te está pidiendo muy bien ahora número 3 y aquí terminamos con esto número 1 identifica número 2 reconoce número 3 decide capturar todo pensamiento rebelde número 3 2 Corintios lo leímos dice capítulo 10 verso 5 capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo los capturamos entonces ya reconocí los argumentos ya reconocí mi altivez ahora voy a capturar esos pensamientos rebeldes porque todo argumento y toda altivez es literal un pensamiento rebelde así de fácil y qué se hacen con un pensamiento rebelde se captura no puedes razonar con un pensamiento rebelde o sea Pablo por eso dice no usamos estrategias carnales mira no puedes ganarle a un razonamiento rebelde a una o sea no puedes yo no puedo yo no podía razonarme a mí mismo para vencer mi fortaleza de que no era un predicador no podía ganar ganarme a mí mismo miren por ejemplo yo tenía yo tenía un un pensamiento rebelde cuando estábamos embarazados de Jared Kelly estaba embarazada de Jared yo nomás estaba acompañándola pero tenía un pensamiento yo rebelde y era no voy a ser buen papá no voy a poder y tenía un montón de argumentos un montón de pensamientos rebeldes y hasta que entendí en la palabra de Dios que Él da gracia donde se necesita yo empecé a hacer un estudio sobre la gracia y la gracia de Dios nunca llega anticipada llega en el momento entonces Dios me habló ok voy a darte la gracia para ser un papá en el momento que lo necesitas entonces tuve que capturar el pensamiento rebelde y aceptar la promesa de Dios yo le pregunto a Kelly Kelly ayúdame a entender un poquito más esto dame un ejemplo tuyo de cómo se capturan pensamientos qué es esto de decidir capturar un pensamiento y me dijo pues con la Biblia le digo sí pero explícame cómo dame un ejemplo me dice mira cada año que me toca ir a hacerme la prueba la mastografía siempre estoy pensando unos días antes algo malo va a salir algo malo va a salir me voy a morir algo malo va a salir entonces he tenido que hablarme a mí misma entonces decido capturar ese pensamiento rebelde y lo someto a Cristo sometiéndolo a la palabra de Dios le digo explícame cómo me dice cuando estoy pensando algo malo va a salir me callo lo someto a Cristo y más bien empiezo a hablarme y decirme el versículo Dios dice tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza entonces dice qué es lo que hago me callo lo someto a Cristo el pensamiento lo capturo y luego lo intercambio por la palabra de Dios eso es decidir capturar un pensamiento rebelde y someterlo a la obediencia de Cristo Jesús qué pensamientos rebeldes tienes ya identificaste tus argumentos ya puedes reconocer tu altivez porque no decides capturar esos pensamientos entonces y taparles la boca no razonar con ellos taparles la boca y luego intercambiarlos por la palabra de Dios qué increíble sabes un cristiano no puede evitar qué pensamientos le vienen o sea nos van a venir de todo tipo de pensamientos pensamientos de temor de avaricia de tentación un montón de pensamientos vamos a recibir pero sí podemos decidir qué hacer con esos pensamientos voy a permitir que se vuelvan una fortaleza o los voy a capturar y voy a creer los pensamientos de Cristo dice Romanos 12.2 dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar qué increíble entonces termino con este pensamiento lo nuevo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti necesita es necesario que dejes que primero Dios cambie tu manera de pensar Señor te damos gracias el día de hoy por tu palabra gracias por enseñarnos que te importa cómo pensamos te importa cómo pensamos porque cómo pensamos es cómo vivimos en el futuro y Señor te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes examínanos Espíritu Santo examínanos en nuestras fuerzas no podemos pero examínanos y ayúdanos a ver las fortalezas mentales en nuestra vida aquellas que nos impiden creerte y obedecerte ayúdanos a identificarlas ayúdanos a identificar los argumentos las altiveces la altivez en nuestra vida y ayúdanos Señor a capturar a decidir capturar los pensamientos rebeldes para obedecer a Cristo yo realmente creo que tú vas a quitar el límite de muchas personas para tus sueños y tus propósitos porque vas a transformar nuestra manera de pensar en el nombre de Cristo Jesús amén hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!